La mercadería que está en los contenedores, de acuerdo a lo que sea y como se clasifique, puede haber ropa, puede haber medicamentos, puede haber juguetes, será distribuida tanto para todas las zonas de emergencias y situaciones de emergencia que se viven en el país, como a distintas organizaciones de la sociedad civil o personas de bajos recursos que necesiten de esta mercadería. Se van a entregar con los criterios de emergencia, de situaciones de emergencia por catástrofes naturales que se produzcan en distintos lugares del país. Se va a hacer un trabajo en conjunto con las provincias y con los municipios justamente para garantizar esto que planteaban de que la mercadería no se revenda, sino que llegue a las personas que realmente lo necesitan y después de todo el registro de organizaciones de la sociedad civil con el que ya contamos y que sabemos que tienen estas necesidades.